MÚSICA 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 Luego de varias polémicas y malos entendidos, el animador de televisión José Miguel Viñuela llegó hasta la comuna de Maipú para materializar un aporte monetario a 23 familias del campamento Japón. Yo creo que acá no basta con aparecer o convocar a los medios para tener figuración política. Yo creo que aquí lo importante es ayudar a esta gente. Y esta gente la ayuda es material, de frentón, que puedan tener sus casas y eso. La iniciativa del conductor de TVN permitió cumplir lo pedido por la Municipalidad de Maipú como requisito para hacer el aporte que permite la postulación de estas familias al subsidio. El alcalde de la comuna, Cristian Vitori, se hizo presente en la actividad, entregando el monto acordado y destacando que ahora la tarea le compete al Serviu. El trabajo de nuestros vecinos del campamento está el aporte que ha hecho nuestro amigo José Viñuela, a través del Buenos Días a todos, el aporte municipal. Y yo creo que estamos cumpliendo la palabra, que es lo más importante. Y ahora, insisto, la palabra la tiene el Serviu. Así que el director del Serviu, que seguramente nos va a ver, hemos hecho la pega nosotros, ahora tienen que hacer la pega ellos. El alcalde, junto con el comunicador, hicieron el aporte en una de las oficinas del Banco Estado, lugar donde Erika Rojas, dirigente del campamento, recibió la ayuda, mostrándose agradecida tanto del municipio como del animador. Gracias a ti, a él, y ahora solamente nos falta poder postular y que él serve una de las postulaciones que nos habían ofrecido en septiembre o la más próxima. Con la tarea ya cumplida, el animador, muy en su estilo, hizo una particular petición. Que cuando inauguren las casas, hagan una villa y que lleve mi nombre. Me encantaría. Y con una escultura al frente, bien chascona. Una plaza, lo que sea, un monolito, lo que haya. Ahora ya con los fondos entregados y las polémicas de lado, solo queda esperar los procesos relacionados a la postulación al subsidio, lo que permitirá que estas familias obtengan su preciada casa propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!